Nosotros estimamos que fue entre 18 y 20.000 personas, porque hubo mucho movimiento, mucha gente que entraba, que salía. Hay restaurantes que me decían que tuvieron clientes, el mismo cliente los tres días. Así que estimamos que más o menos ese es el movimiento en total. ¿Los números? Los números del turismo en general, y estamos ya arriba del 1.600.000, 700.000 ingresos en la provincia, y solamente en Catarata ya hemos superado el 1.410.000.